Música Vea, si usted cree que esto es un juego está muy equivocado Le aconsejo que no trate de ir a la ley, escondimos y no gana nada Vea, se lo repito, si juega con juego se va a quemar Música ¡Manu! ¿A qué hora nos vamos? Ya casi, ya casi salimos Un tico el de ese barbudo que se vino a vivir al fondo Solo él sabe que no puede ver Ayer lo vi tocando guitarra ahí en el mercado y pidiendo plata Con esa cara de adictazo que se tiene Fue a mí que pone a ese güila a pedir plata ¿Por qué carajo no nos dejan en paz? ¿Para dónde vamos? Para ningún lado, yo voy solo Y usted también acostumbra hacerse sus cosas solo Nacimos solos y nos morimos solos ¿Cuántas cárceles hay ahí abajo? ¿Cuántos niños no pueden jugar libremente en medio de tanto desmadre de carros y de casas? ¿Cuánta gente cree tenerlo todo y no tienen nada? ¿Qué nos pasa? Yo lo que dice un montón de gente engañada Prefieren vivir en un mundo construido por mentiras y por engaños Marlu! 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 ¿Por qué estás? ¡No, no, 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 no!